¡Ay Dios mío! ¡Casi me desmayo! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Harry, Louis, Liam, Niall y Zayn acaban de debutar su nuevo video para la canción The Little Things y como aquí les traemos lo último de One Direction, pues les tengo que contar todo con la presencia de mi novio Harry. Bueno, el video quedó super padrísimo, super cool, super chévere, lo máximo de lo mejor. Ok, ustedes me entienden. Bueno, el video está en blanco y negro y empezamos a ver a Harry Styles trabajando en el estudio de grabación, ajustando algo por aquí y por acá y después comienza Zayn a cantar. Se ve muy guapo y pues vemos también a Liam Payne con guitarra en mano y cantar muy pero que muy dulce. Los chicos se ven relajados simplemente grabando en su estudio. En el video vemos como el quinteto de los chicos británicos del momento se sientan en un círculo a cantar las líricas de The Little Things, la balada sentimental que es el segundo sencillo de su nuevo disco. Bueno, Louis entra después y también lo vemos solo con guitarra en mano y la proyección de su voz es increíble. ¡Oh my God! Y qué decir de Harry Styles que me canta, tú eres perfecta para mí. Bueno, Niall canta las cosas pequeñas que tú no amas de ti, yo sí. Ay, creo que con esta canción van a enamorar al mundo entero de chicas adolescentes, incluyéndome a mí aunque ya no soy adolescente, pero bueno. Ellos terminan diciendo, I am in love with you and all the little things. O sea, estoy enamorado de ti y todas esas cosas pequeñas. Harry, yo sé que estás enamorado de mí, acepto ser tu novia. Besito. Pero bueno, esposo mío, vamos a compartir el enlace con todos los Directioners que nos ven en Clevver TV para que vean The Little Things y regresen a opinar debajo de este video. Y nos dejan saber qué opinan de este recién estrenadito video. También les recuerdo el disco Take Me Home estrena el 13 de noviembre. Y por lo tanto, I will take you home, Harry. Amigos, nos vemos la próxima. Hola amigos, aquí recordándote que oprimas el botón de suscribir para todos los repasos de las nuevas películas en el cine. Y yo me voy a comer estas ricas palomitas. Y me voy a relajar, esperar a ver cuál película voy a ver. ¿Gustas?